El director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, César Mella, pidió al Colegio Médico Dominicano tener paciencia al asegurar que el gobierno cumplirá con el acuerdo firmado con ese gremio. Explicó que los nombramientos realizados recientemente por el Servicio Nacional de Salud fueron para dar tiempo a la elaboración de la base de los concursos que se realizarán. Claro que sí, hemos cumplido con el acuerdo, el gobierno ha cumplido con los acuerdos. Incluso este mes se va a hacer el primer aumento de salario que está en el acuerdo. O sea, pedimos la comprensión del Colegio Médico, la paciencia del Colegio Médico, porque después de siete meses dialogando, lo que viene es seguir consensuando. Asimismo que dijo que ya en el mes de enero se realizará el aumento salarial contemplado en este acuerdo.